Hola, les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax. ¿Cuándo recibiré mi reembolso? Una vez presente en su declaración de impuestos, probablemente se pregunte ¿Cuándo lo recibirán? El IRS emite más de 9 de 10 reembolsos en 21 días o menos. ¿Cómo se puede darle seguimiento a su reembolso? Con la herramienta ¿Dónde está mi reembolso de la IRS? La cual está disponible a través de la página web de la IRS o de la aplicación móvil IRS.2. Usted puede verificar el estado de su reembolso en lo máximo de 24 horas después que la IRS reciba su declaración electrónica o 4 semanas después de que reciba su declaración en papel. Lo único que necesita para verificar el estado de su reembolso es una copia de la declaración de impuestos que presentó, donde encontrará su número de seguro social, su estado civil tributario y la suma del reembolso que espera. Esta herramienta solo dará actualizaciones a medida que su reembolso avanza a través de tres pasos. Cuando el IRS reciba su declaración, cuando el IRS apruebe su reembolso y cuando el IRS le haya enviado su reembolso. El sistema se actualiza cada 24 horas, usualmente durante la noche, lo que significa que usted no necesita verificar las actualizaciones más de una vez al día. Los representantes de la IRS solamente pueden verificar el estado de su reembolso solo si han pasado 21 días o más desde que hizo su declaración electrónica o 6 semanas desde que envió su declaración en papel. Su reembolso podría atrasarse si hay un error en su declaración de impuestos o si su declaración fue seleccionada para una revisión adicional. Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos antes de mediados de febrero para declaraciones que reclaman el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario adicional por hijo. Esto aplica al reembolso total incluso a porciones no asociadas con estos créditos. Recuerden, si necesita ayudar con sus impuestos en Elite Accounting Inc. Contacts le podemos ayudar. Visite nuestra página web www.eliteaccounting.com o llámenos al número 772-337-7442 y con gusto le ayudaremos.